¡Gol! Uruguaya, son Cavani, aparecieron los que saben por adentro, hasta sobre la parada del área, ahí se ve espectacular, Cavani, de Arrascaeta, por eso aparecieron los tres trenesas de ofensiva Uruguaya, Cavani, de Arrascaeta, atacó Cavani a través de Arrascaeta, la propuesta de este topo listo y la tuba de Arrascaeta, y cuando se estaba en el área que parecía que definía, la tocó sobre el costado de Arrascaeta y Cavani, peleando y luchando como ha sido la carrera del matador uruguayo, uno de los máximos goleadores de la selección uruguayo en la historia, y uno de los también artilleros más importantes que es Uruguay en la actualidad, terminó reventando las manchas y ahora Uruguay, en 38 con 57 gana 1 a 0, se despierta la fiesta, matador, dale, matador Cartagena. Se cayó por decantación el gol de Uruguay, había tenido otras oportunidades, pero había demorado demasiado, 37 minutos para concretar la primera conquista, toda la habilidad de George ante Arrascaeta dentro del área, que pudo definir él, terminó tomándose un costado, Cavani apareció, algo sesgado, pero de cualquier manera resolvió, y bueno, está bien, está dentro de lo lógico, dentro de los parámetros lógicos, es más, se suponía que iba a ser mayor la diferencia a esta altura del partido, de cualquier forma, abre la lata Uruguay, pone el 1 a 0, gol de Cavani, otro más de Cavani, otro más de Cavani, impresionante la campaña de Cavani a lo largo de su historial en la selección uruguaya. Puede ser el último partido de Muslera, sí, perfectamente puede ser el último partido de Muslera en la selección nacional, este amistoso frente a Panamá. Bien, aguantaba que va buscando todo, intenta Cavani a ver si se la gana, buscaba por el esto y le quedó ahora, tiene el primero de Torreira, tiene el segundo de Uruguay va buscando para Cavani, tiene el segundo de Uruguay, busca Cavani, falta y penal, falta y penal para Uruguay, falta y penal para Uruguay, falta sobre Cavani, bueno de Uruguay pensé que iba a ser de Torreira y son tacos hacia atrás, Cavani tenía el segundo y terminaron derribándolo dentro del área mayor, y penal uruguayo, ¿en cuánto? En un minuto treinta de este segundo tiempo. Sí, tenía para matar Torreira, el tema es que no era una buena posición y seguramente iba a terminar rebotada la pelota, manda el taco atrás Lucas, manda el taco atrás Lucas para la posición de Cavani, Cavani manda el paso adelante, la zancada adelante y lo derriba el golero Alex Rodríguez de Panamá, clarísimo el penal, clarísimo el penal, el propio Cavani va a rematar, otra vez puede ser doblete de Cavani, ¿no? Otra vez puede ser doblete de Cavani. Y empieza a arrimarse a los goles históricos en la sesión junto a Suárez, ¿no? No, está lejos. ¿Cuánto es la diferencia? Está como a diez de goles. Bueno, pero cantidad de amistosos, yo creo que si uno mira hasta físicamente cómo está uno y el otro, yo hasta se lo puedo alcanzar y pasar, ¿eh? Usted dice que no, para mí Cavani puede estar un tiempo más. No, para mí Cavani tiene unas ganas de irse al campo a saltar. Bueno, ahí estamos hablando de otras cosas, desde el punto de vista físico yo le tengo mucho más fe que Suárez mucho más tiempo. Ahora hay que ver la motivación que tengo. A mí tiene unas ganas de irse al campo. Pero aguantame que va Cavani, va y dice ahí está... ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Evinson Cavani subió el arco del segundo tiempo en el palante derecho del arquero! Este se tiró sobre la zurda. La pelota fue ingresando lentamente sobre el arco de Paramá. Y ahora Uruguay en dos minutos de este segundo tiempo está ganando dos a cero. La flecha, la flecha del matador para festejar con los hinchas, para flechar los corazones en este. Ojalá la flecha esté bien, pero bien encendida en Catani y nos ilusione durante todo el Mundial de 2002. Ojalá Cavani esté encendido como está esta noche aquí en el centenario. Es fundamental que Suárez, que Cavani siga bien. Es fundamental, ¿no? Aparte de que Darwin siga creciendo. Obviamente que Darwin Núñez siga creciendo. Dicho sea de paso, Darwin Núñez no entre no jueves y viernes. Creo que mañana está viajando rumbo a Inglaterra. Está ya casi ha hecho, ya casi ha abrochado el pase al Liverpool. Es un disparate, no sé si voy a hacer la cuenta exacta, pero creo que son cerca de 120 goles. 120 goles entre Suárez y Cavani con la Celeste. 120 goles. Voy a mirar, voy a hacer el número exacto. Pero más o menos 120 goles entre Suárez y Cavani con la selección. Es impresionante, Javi. Yo lo digo y lo repito porque no me convenzo. Y menos me convenzo que no vayan a estar más. Sí, la verdad que cuesta creerlo. Cuánto tiempo se los desperdició. Aprovecho ya para tirar un parito. Y esto, por ejemplo, genera esta jugada. La tiene de la cruz para Pelice. Abierta la tiene de la semana y Suárez. Quedó para de la cruz. Pega el arte. Está. Gol. Gol. De la cruz del Bona. Del Bona de la cruz. Una muy buena definición. La inició él y la termina él. La abrió por la derecha. Estaba Pelice. El pase fue hacia atrás. En el rebote apareció en la empanada de Nadia. Caldico, que terminó entregando un botín derecho bárbaro sobre el parante diesto del arquero Alex Rodríguez. Y ahora Uruguay sobre el arco. Dice Manzarrán. Coloca el tercero. El Bona de la cruz. Como Bona 8 para bailar al ritmo celeste. Uruguay 3. El Bona y su primer gol en la selección. De 25 metros, un tiro seco, duro, cruzado, abajo, contra un palo, inatajable. Prácticamente inatajable. Le pegó muy bien de la cruz. Otro de los que ojalá estén en el mejor ritmo posible y en el mejor momento posible cuando llegue el momento de la definición de la lista y el momento del campeonato del mundo en el próximo noviembre. Qué bien que le dio de la cruz este remate de fuera del área, cruzado, seco, abajo. Lindo gol de Uruguay que ahora amplía ventaja, ¿no? Que está 3-0 sobre Panamá dentro de los parámetros que uno esperaba. Y aguanto más difícil. Y aguantamos que la tiene de la cruz. W para Suárez. Está el cuarto de 100 de seta. La tiene y está... El Baxe. Gol. Uruguaya. Uruguayo Maximiliano Gómez. Esto era importante para Maxe. Hablamos de los delanteros. Hablamos de los centros delanteros uruguayos. Bueno, Maxe. Se anima y se quiere meter en la lista rumbo a Qatar. Una muy buena jugada de Uruguay. La inició de la cruz que entró muy, pero muy encendido. Con una chispa bárbara. La vio por derecha y para el zorro Suárez. Qué bien, zorro. Tiro el centro sobre el área y en el área chica. Solamente tuvo que empujar la Maxe. Maximiliano Gómez. Coloca el cuarto de Uruguay. Quiere meterse en la lista. Por lo menos tiene algo de tinta. Hay que ver si le funciona el bolígrafo allá por noviembre. Pero se quiere colocar en la lista. Maxe. No me coloca el cuarto. Bien, Nico de la Cruz. Esa es una buena noticia para Uruguay. Bien, Nico de la Cruz. Vosotros decían. Este es un partido que tiene menos exigencia. Pero los detalles cuentan. Son apuntes que está sacando Diego Alonso. No es menor. Por más que sea Panamá. Que sea un amistoso. Es un detalle importante. Bien, Nico de la Cruz. Una buena noticia para Uruguay. Y después, como vos decías. Precisaba hacer goles Maxi Gómez. No ha tenido una... No tuvo una buena liga española con el Valencia. No tuvo una buena liga. Es más. Hasta tuvo momentos que ni siquiera jugaba. De falta de continuidad. Bueno, él precisaba este gol. Precisaba un gol con Uruguay. Preciso tener una buena liga. En la que viene. Por lo menos una buena media liga. Para poder meterse en la lista del Mundial. Y va. Se fue retirando también Valverde. Del equipo titular. Va pidiendo el balón sobre el costado derecho. La va teniendo Guillermo. Entiende. Primera ciudadana para Nicolás de la Cruz. Va saliendo con junto a Uruguay. Un platinado. Bárbaro. Hizo un cambio en el look. De la lateral derecho de la selección. La va teniendo Ugarte. La tiene Manu Ugarte. Abre por la derecha. Va saliendo Uruguay otra vez. La pide hacia adentro. Maxi Gómez también la pide por adentro. El futurista Uruguay. Va buscando otra vez Varela. A ver qué se dice Guillermo. Al centro del segundo palo. Es un golazo. Tiene Rossi. Camisaje. ¡Tal! ¡Gol! ¡Guata! ¡Un golazo! El Nene Rossi llega. Una muy buena jugada. Se juntaron los hombres de aquella sub-20 que jugaban muy bien. Que hicieron una muy buena participación. Que fueron vicecampeones. El centro sobre la derecha de Guillermo Varela. Apareció el Nene Rossi. Se acostumbró a ser goles tanto en Estados Unidos. En la MLS. Lo hizo también en Peñón. Alce unos cuantos. En la Liga Turca ya con el fero Uruguay. Y ahora coloca su primer tanto. En la selección uruguaya de cabeza. Algo también del arquero. Pero nada para quitarle de mérito al delantero uruguayo. Uruguay 5. En 76 con 40. Marca la lotería Uruguay 5. Para más cero el Nene Diego Rossi. A falta de 15 minutos. El partido está en las pautas esperables. 5 goles de diferencia. 5 a 0 Uruguay. Lotería Celeste. O sea, está dentro de la pauta. Demoró mucho el primer gol. Eso demoró mucho. Llegó recién a los 37 minutos del primer tiempo. Pero después que se quebró la defensa inicial de Panamá. Empezaron a entrar los goles. Y a seguir las conquistas. Uruguay ya ha sumado 5. Es más, puede ser 6-7 igual. Porque quedan 15 minutos. Por más que se han hecho un montón de cambios. Se han hecho un montón de cambios. Para que jueguen prácticamente todos los hombres. Dentro de la selección uruguaya. Está bien. Eso sí. A ver. Vinimos a este partido. Estamos viendo este partido. Lo bueno es ver goles de este tipo de futbolistas. Para que ganen confianza. Más allá de que saben que es un amistoso. Todo sirve. Que el rival no es el más importante. Pero está bueno para que ganen en confianza. Todo sirve. Hoy varios marcaron su primer gol en la selección. Sí. Todo sirve. Todo sirve. Todo suma. Todo suma. Por más que no sea el partido más exigente. Ni mucho menos. Por más que sabíamos que iba a ser este partido. Sabíamos que rival teníamos. Sabíamos el potencial del rival. Sabíamos todo. Pero todo sirve. Igual todo sirve. Todo suma. Todo suma. Todo suma. Los partidos duros, fuertes fueron los dos primeros. Con México y con Estados Unidos. Este era un partido de menor intensidad. De menor exigencia. Pero sirve. ¿Sirve qué? Para no ser estadísticos. Séptimo partido de Dioloso. Seis victorias. Un empate. No hay un empate que mereció ser victoria. Pero bueno. A ver. Los merecimientos no. No.